A nuestras luchas, unos ya están Y otros van a estar, que sepa que usted no entra solo a la batalla, oh santo es tu nombre, no entramos solo a la batalla, las mejores amistades corren, las mejores amistades traicionan, pero el de arriba su fidelidad es grande Y cuando estamos solos, si entendemos lo que nos va a decir la palabra de Dios, no estamos solos, nunca hemos estado solos Cuando Jeremías lo echan en el pozo, en la noria y el lodo está arriba de él, dice oré con mi pensamiento El cielo pasará, la tierra pasará, pero la palabra de Dios permanece para siempre No hay problema que no podemos sobrepasar, porque somos de generación que pasó el mar rojo en seco, aleluya Que vivió en un desierto 40 años donde no había nada Y que se afrontó a gigantes una y otra vez y todavía el santo pueblo de Dios sigue hacia adelante Cristo nos controló, Cristo nos redimió Redimir quiere decir pagar un precio Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir La cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como el oro o la plata Sino con la sangre de Cristo Jesús, aleluya Todo lo sabe, está en todo lugar y todo lo puede ¿Estará perdido tu caso? No wey ¿Estará difícil tu necesidad? No, ese es nuestro Dios, aleluya